¡Pam! ¡Chip! La muerte a veces puede titubear También ella enfrenta a su rival Tampoco es esta la primera vez Que se me dirán Un hombre piensa y duda en soledad Su fortuna da tranquilidad Los pastizales que antes combatió Se revelarán Él no los verá tras él Inaugurando la riqueza van Hijos bobos de la abundancia Tanto botín maltrataron la prosperidad Son hijos que cultivan al revés Con sus ojos pisan sin mirar Llevan caretas por caparazón Oraciones que no se oirán ¡Gracias! ¡Gracias! La muerte a veces puede titubear También ella enfrenta a su rival Tampoco es esta la primera vez Que se me dirán Un hombre piensa y duda en soledad Su fortuna da tranquilidad Los pastizales que antes combatió Se revelarán Y él no los verá crecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!